La opinión del doctor Ángel Valderas Puga sobre este proceso del que todos deberíamos de estar atentos, como también deberíamos de estar atentos. Escucho tus comentarios, Paco, pero también sé que estás atento de lo que está ocurriendo en el PRI porque este domingo va a definir su futuro. O van rumbo al basurero de la historia o buscan su renovación y todo parece indicar que la clave será si se va o se queda Alito Moreno. Ayer mencionábamos que hasta Manlio Fabio Beltrones anda en gira de medios hablando de esto que está ocurriendo en el PRI. No están muy contentos muchos PRIistas de los de Sangre Azul, si me permiten, mi querido Paco. Vicente, mira, sí, solo para cerrar lo del juez a noveno de distrito, que es en materia administrativa, además, Rodrigo de la PESA López Figueroa, cosas que no se han dicho. Cuando él otorga esta suspensión provisional, es un amparo provisional porque la gente dice, suspensión provisional, quién sabe qué es, es un amparo provisional. Lo que no han dicho es que él mismo lo ha dicho, está como en una campaña de medios, de medios tradicionales, señalando que él sabía que iba a ser una medida controversial, señalando que iba a ser controversial por la competencia del juzgado. Pero que él lo hizo, pues, este, porque es muy decente. Lo que se le olvida decir a Rodrigo de la PESA López Figueroa es que es de los protegidos de Norma Lucía Piña Hernández, para empezar. Él ya sabía que iba a atentar contra la Constitución, pero además sabía en qué momento iba a emitir una sentencia como esta, de un amparo provisional. Sabía que es un momento político, así que lo que emite es una medida política que solo compete a la rama electoral de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así que emite una medida política con tintes políticos y con tintes o con miras de afectar la calificación, no de la elección presidencial, que es muy complicado, este, echarla para atrás, pero sí tirar algunas diputaciones a federales, algunas senadurías a Morena, para impedir, para impedir ese plan C del que hablaba el doctor Valderas, este Ángel Valderas. Así que sí tenía una intencionalidad política, él sabía, pero lo que se les olvida decirnos es que él es uno de los jueces protegidos de Norma Lucía Piña Hernández, y lo otro, Vicente, tienes tu razón, el PRI ya no está para mañana, es el domingo, dijo pasado mañana, pero ya no hay más futuro, es el domingo, se va a jugar todo, o la permanencia de Alito, que ayer lo decíamos, no es cualquier cosa, porque el PRI recibe cada año más de 700 millones de pesos en prerrogativas solo federales, aparte las prerrogativas de cada estado, que eso lo hace en un partido millonario, y le dan el control de todos los recursos a Alito, y la asamblea va a proponer su reelección hasta 2032, yo digo, va a ser vitalicia, porque quién no nos dice que dentro de cuatro años van a hacer una reforma, otra reforma, ¿para qué? Para alargar su presidencia infinitamente, vitalicio, pero le van a dar que, este, él va a poder remover a los coordinadores de la Cámara de Diputados, al coordinador de la Cámara de Senadores, va a poder vender activos, va a poder pedir préstamos, va a poder hacer lo que se le plazca, es va a decir, sí, va a ser un pequeño dictador de partido, y va a ser mucho más que eso con un pequeño grupo, van a controlar una franquicia fantasma, pero, este, pero que les va a dejar mucho dinero para unos cuantos, así que se van a jugar todo, tiene razón, Manio Fabio anda haciendo campaña, dice que no se va del PRI, pero está contra la reelección de Alito, el partido, recuerda, nació con una base antireeleccionista, pero la reforma al cambio de los estatutos, yo digo, va a ser aprobada, les guste o no, Alito es un mafioso que le convió el mandado, a otros mafiosos como Manio Fabio Beltrones, así que la asamblea número 24, que se va a recibir, la asamblea nacional que se va a realizar el próximo domingo, va a marcar el futuro de Alito, y el futuro del PRI, y yo digo, no se va a renovar nunca Vicente, lo mejor que le puede pasar a este país, es que el PRI muera y desaparezca, porque es una sangría permanente de recursos. Querido Paco, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus redes sociales, maestro? Vicente, pues yo primero, un buen fin de semana para ti, para el doctor también, Isaac de Paz, y yo ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Y no se les olvide buscar los dos más recientes libros del maestro Paco Cruz, Las Damas del Poder y García Luna, el señor de la muerte. Querido maestro, te mando un abrazo, que pases excelente tarde. También le voy a pedir al doctor Isaac de Paz González que se...